El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sólo los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda, podrán seguir viajando en los aviones de esas instituciones de manera privada. Por si el tabasqueño no llega a tiempo, acerca de lo de los aviones les digo, y de los helicópteros, son los únicos servidores públicos que van a poder utilizar los aviones del ejército y de la marina, es una instrucción que se dio en ese sentido. Por las características de su trabajo, necesito que, si yo tardo en llegar ellos, no que lleguen primero, dijo durante la conferencia mañanera. Aumentará el número de aviones y helicópteros que se pondrán a... La venta López Obrador también anunció que aumentará el número de aviones y helicópteros que se pondrán a la venta el próximo 25 y 26 de abril en Santa Lucía, ya que en días recientes decomisaron una serie de aeronaves que poseían los gobernadores mediante como dato, para su transporte personal. Política es horrible, azafata revela el calvario de volar con AMLO. También encontraron entre dos y tres bodegas con autos de lujo, a la vez que apuntó que si los gobernadores desean seguir usándolos, deberán comprarlos en el tianguis que se montará en la base aérea militar, mañana vamos a hablar sobre... La subasta de los vehículos de las camionetas, se han apuntado, bueno, más de 500 participantes para la subasta. Y. ¿Qué creen? Nos encontramos también otros carros, como dos o tres bodegas llenas de carros de lujo, que también va... A subasta, nada más que vamos por partes, dijo.